Esta va pa'l soba manguera, eso es lo que tú eres, un soba manguera. Los radanes indican que tú estás prestado, maleducado, muchos se mueren por fao, te sentiste acorralado, sos masoquista, usted si es optimista, sálgase de la pista, te voy a dar mi gente pa' archivarse el otro muerto en la lista. Wilson y Chandel a la conquista, yo soy el buitre, y tú eres coitre, te vas a encontrar en la playa lleno de salitre, te luciste y te la escogiste, te vamos a bornear con el que derriste. Tú sabes que en la brega era soy sincero, que es lo que somos, calle callejero, cada en la noche se activan los pindoleros, que es lo que somos, calle callejero, y ya veo que aparezca el dinero, que es lo que somos, calle callejero, tú sabes que si ya punto vas pa'l duero, que es lo que somos, calle callejero. Wilson y Chandel a la الر cuestión, ustedes son Pandora, doble hue, el quimitón, bobolón, hace rato que llegué al millón, la hotel, aquí no vale el peccón, yo soy Casta o el rejón, del gallo de pelea, me voy a fobotear no se te vea, el limpio ya va en la azotea, doble hue en el techo se postea, te sientas débil en la bebé, tú no pa' chumar, el super rufián, frumjeados, y uno a uno se van, soldados mentales, el je Ochel Capitán, el hombre que es más económico, Sabes que la brega era tú el sincero Que es lo que somos, calle callejero Sabes la noche se estima los pistoleros Que es lo que somos, calle callejero Y ya veo que aparece el dinero Que es lo que somos, calle callejero Sabes que si te apunto vas pa'l suelo Que es lo que somos, calle callejero W, el sobreviviente con Chandel, Kelly Oye, pana mío, ¿qué te está haciendo un ericto? Canta de la vida que por allí alentó La nueva brinaza en la avenida W, el sobreviviente en Yandés Oye papi, seguimos poniéndole a la China Sin duda, tú me explico Y chante nuevo río, W, el resto W, el sobreviviente en Yandés